Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10 edición Mediodía, les saludamos con mucho gusto Daniela Obando de Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes Maribel, Daniela, amigos televidentes, gracias por decidir informarse con Acción 10. Daniela Obando de Estrella, Richly Montenegro. Seis personas resultan lesionadas después que un autobús se precipitó a un caos ubicado en el cruce de los Brasiles. El percance ocurre luego que el conductor intentó esquivar a una niña que cruzaba un puente. Veamos mayores detalles en el siguiente reporte con Geraldine Domínguez. Por evitar atropellar a una niña que transitaba por el puente del cruce de los Brasiles, el conductor de este bus que cubre la ruta 172 perdió el control del volante y se precipitó con los pasajeros a este cauce natural, donde resultaron seis de los usuarios de la unidad de transporte lesionados. Era que la niña ahí se resbaló. Yo por capearla, que la llanta delante se me embaló y se me fue el bus. Y ya no pude hacer nada. José Bernardo Lanza. Si el niño ahí se le cruzó a él, un estudiante, por capearlo a él, él se chorrió. Sí, porque ahí está donde él se resbaló y cayó allá. Sí, y nosotros sacamos a la señora que estaba ahí en el... Estaba muy golpeada. ¿Cuántos golpeados hubieron? Como seis mujeres y un varón, cuatro. Los lesionados fueron trasladados al hospital en Infonseca en ambulancias de la Cruz Roja. Al lugar también llegaron miembros de los bomberos. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Cambiando totalmente de tema, al menos 11 personas murieron este martes durante un intercambio de tiros en una operación policial en una favela de la zona norte de Río de Janeiro. Vea esta y otras informaciones en el siguiente segmento de Noticias Internacionales con María Esther Ordóñez. Un operativo policial en una favela en Río de Janeiro, Brasil, dejó a 11 personas muertas este martes. La investigación preliminar indica que entre los fallecidos hay 10 presuntos delincuentes que eran parte de una banda criminal. Otra de las víctimas es una mujer que habita por la zona donde se dio el tiroteo y que fue alcanzada por una bala perdida. Las autoridades indican que el objetivo de la incursión policial era detener a jefes del grupo criminal Comando Bermelo, una de las principales facciones delictivas del país. La policía afirmó que fue recibida a tiros por supuestos criminales, quienes huyeron hacia una zona boscosa en la parte alta de la favela, donde continuaron los enfrentamientos. Fuerzas de seguridad federales y presuntos sicarios se enfrentaron en la colonia La Compiña de Culiacán, Sinaloa, después de que un grupo de hombres fuertemente armados dispararan en contra de un convoy del Ejército y de la Guardia Nacional. Los uniformados respondieron a la agresión de la misma forma, por lo cual se suscitó un enfrentamiento en las calles del bastión del cartel de Sinaloa, lo que provocó una fuerte movilización de elementos de seguridad federales. Se reportó un saldo blanco por parte de los elementos de seguridad, ya que ningún militar resultó herido o muerto por el ataque armado, y de la misma forma, las autoridades informaron que ya desplegaron un operativo para dar con los presuntos responsables de la balacera. Tres hondureños murieron y otros cuatro han sido reportados como desaparecidos al naufragar una lancha en la que viajaban en el Golfo de México, mientras en Chiapas un salvadoreño y su hijo se ahogaron al cruzar un río fronterizo. El naufragio se registró en el municipio de Aguadulce, en el estado de Veracruz, y donde desemboca el río Tonalá, el cual atravesaron los migrantes. Los cuerpos de las víctimas, entre ellos una mujer, quedaron en la playa de esta localidad costera. Las autoridades informaron que la Marina Armada y el gobierno estatal lanzaron un operativo en el Golfo de México en busca de los desaparecidos. Marí Esther Ordóñez, Acción 10. El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas, anunció el nombramiento de los tres miembros independientes del reciente creado grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua. Veamos los detalles con María Esther Ordóñez. Este martes, el presidente del Consejo de Derechos Humanos anunció el nombramiento de tres miembros del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua. Se trata de Jean-Michel Simón, Alejandro Álvarez y Ángela María Huitrago. Según la información brindada este día, el señor Simón servirá como presidente del grupo. En el comunicado publicado en el sitio web de la ONU se lee, El grupo de expertos en derechos humanos recibió el mandato de emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. En particular, las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones y sus causas estructurales profundas. El informe deberá ser presentado en marzo de 2023. Además, se solicitó al grupo de tres expertos que establezca los hechos y las circunstancias relativos a los presuntos abusos y violaciones. Reúna, consolide, preserve y analice información y pruebas y, de ser posible, identifica a los responsables y permita que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas. Establecido por una duración inicial de un año, se ha requerido al grupo de expertos en derechos humanos que formule recomendaciones con vistas a mejorar la situación de los derechos humanos, preste asesoramiento sobre el acceso a la justicia y la rendición de cuentas según proceda y asegure un enfoque centrado en las víctimas, incluyendo abordar el impacto de las formas de discriminación múltiples e interseccionales. También se ha solicitado al órgano de investigación que colabore con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos el gobierno de Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos, los Organismos de las Naciones Unidas y la Sociedad Civil. En los datos brindados de los miembros del grupo, se ha detallado que Jean-Michel Simón es experto en Derecho Penal, Política Criminal y Derecho Público Internacional. Abogado de formación, combina regularmente la investigación con el trabajo de campo y la práctica en temas relacionados con los derechos humanos, el Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad y la anticorrupción, principalmente en las Américas, particularmente en Centroamérica. Alejandro Álvarez es abogado y profesor de Derecho con diversa experiencia en asuntos legales, administrativos, de políticas públicas y legislativos. Su práctica se centra principalmente en el derecho internacional en materia de derechos humanos. Más recientemente, el señor Álvarez se desempeñó como consultor internacional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, sobre Derechos Humanos, Justicia y Estado de Derecho en Nicaragua. Y Ángela María Buitrago es una abogada colombiana y exfiscal. También es profesora de Derecho Penal en la Universidad Externado de Colombia. Tiene amplia experiencia en Derecho Penal y Derechos Humanos a nivel profesional. Además, conoce bien los sistemas internacionales y el funcionamiento de los grupos de investigación de expertos, ya que formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en México. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más aplaude la conformación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que investigará abusos en Nicaragua. Los detalles con Carlos Larios. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se puso a disposición del Grupo de Expertos en Derechos Humanos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para realizar investigaciones relacionadas a los delitos y crímenes ocurridos en Nicaragua en el contexto de las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018 contra el gobierno. Como organización reafirmamos una vez más nuestra disposición total de colaborar con este mecanismo de investigación para establecer el camino que eventualmente va a permitir el procesamiento y juzgamiento de todas estas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y graves crímenes en el contexto de la represión generalizada, masiva y sistemática a partir de 2018. Dicho consejo nombró a James Michael Simon de Alemania, a Alexandro Álvarez de Chile y a Ángela María Buitrago de Colombia para integrar el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua quienes según Arce tienen una amplia experiencia en este tipo de investigaciones. Personas de reconocida trayectoria, con mucha experiencia en el ámbito de los derechos humanos, el señor Simon ha estado involucrado en misiones tanto en Guatemala como en Honduras. La señora Ángela Buitrago conoce muy bien la experiencia colombiana y en el caso del señor Álvarez Alarcón es una persona que ha estado vinculada a la situación nicaragüense desde el mecanismo que creó la Comisión Interamericana, el MECENI, el mecanismo de seguimiento para Nicaragua. Entre otros puntos, los expertos deberán emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua, en particular las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones y sus causas estructurales profundas, indica el mandato de la ONU. En otros temas, un fuerte retumbo que se escuchó a eso de las 7.30 de la noche de este lunes en las faltas del volcán Mombacho, alarmó a habitantes de la comunidad Aguas Agrias ubicada en el municipio de Nandaime, departamento de Granada. Nos enlazamos vía telefónica con Jimmy Romero, quien se encuentra en el lugar y nos informa de cómo está el ambiente en estos precisos momentos. Muy buenas tardes, Jimmy. Te escuchamos. Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes, Rizli. Así es, efectivamente nos encontramos en el sector de las colinas del Mombacho de Aguas Agrias, del municipio de Nandaime, del departamento de Granada. Y aquí continúa la alerta de parte de estas familias que viven en las laderas del volcán Mombacho. Específicamente estamos hablando de alrededor de 50 familias que habitan en este sector donde estarían compuestas por más de 200 personas. A esta hora son las 1 y 14 minutos del mediodía y los habitantes dicen que ya en algunos sectores llegó las autoridades de Senapred, Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, para conocer a fondo cuáles fueron los efectos o los daños que dejó este deslizamiento de tierra en las laderas del volcán Mombacho, acá, como te decía, en Nandaime, departamento de Granada. Hasta el momento lo que nos han relatado algunos ciudadanos que hemos logrado entrevistar porque el acceso a esta zona es bastante complicada y difícil, nos han expresado que anoche escucharon estruendos acompañados de agua en uno de los ríos que está cercano al volcán Mombacho. Ellos dicen que es la primera vez que escuchan esta situación, pero hace años en el huracán Ana, ellos habían presenciado fuertes deslaves donde fallecieron al menos dos niños y una persona, pero eso fue durante el paso del huracán Ana hace algunos años. Pero ellos dicen que todavía continúan en su mente ese mismo escenario, esa misma situación de riesgo, porque, como te mencionaba, aquí existen alrededor de 55 viviendas y ellos siempre viven con ese temor de que vaya a ocurrir algún desastre natural mucho mayor a lo que ellos vivieron hace algunos años. De momento, las autoridades de INEPER, de SINATREP, se encuentran en los alrededores de las laderas del volcán Mombacho recabando más información de cuál pudo haber sido la causa de este deslizamiento de tierra acompañado con agua la noche de este lunes, alrededor de las 7, 7 y media ocurrió esto. Pero sí, nosotros logramos entrevistar a algunos de los pobladores y nos relatan cómo se vivió y cómo escucharon ellos en ese momento el estruendo y este desastre que podría catalogarse como un desastre natural. Escuchemos sus declaraciones. Este, ya en la tarde fue eso de esas venidas de agua que se vinieron y lo raro que fue que no llovió y el río creció porque fue un deslave que hizo en la parte del humo en la parte del humo, este él como que se había tapado entonces eso como que él abrió eso se hizo como un respiradero entonces pues ahora respira mejor. Lo que se dice que hubo retumbos en la noche Sí, se escucharon ¿Y hoy qué es lo que observan en la mañana? Bueno, ahorita pues lo raro que se ve es que el humo como que está dando como que ese remolín eso es lo único que miro raro yo pues porque yo en esa parte pues yo ya más o menos conozco ese cerro Se habla de que cubrió una parte de polvo No, y todo eso sí se vino en agua y sí se hizo lodo y era una tufalera feo eso Ok Gracias Jimmy por todo tu reporte estaremos pendiente del desarrollo de esta noticia es momento de irnos a publicidad no se retire ya regresamos con mucha más información para usted Gracias por continuar con nosotros funcionarios del CINAPRED brindaron detalles sobre las acciones a seguir en la comunidad Aguas Agrias donde 40 familias fueron evacuadas luego de registrarse un deslave los detalles con Geraldine Domínguez El director de CINAPRED Guillermo González dio a conocer las acciones a realizarse luego del deslave registrado en el volcán Momacho en la comunidad Aguas Agrias en Nandaime donde se evacuaron 40 familias queremos informar que a eso de las 8 y 20 8 y 25 del día de ayer recibimos informaciones acá en CINAPRED que la población de una comunidad que se llama Aguas Frías en el municipio de Nandaime ubicada exactamente en las laderas sureste del volcán Momacho estaba reportando que algunos pobladores habían escuchado retumbos en las laderas del volcán en efecto hubo un pequeño deslizamiento las informaciones iniciales son de que parece que hubo alguna zona de lo que se llama el edificio del volcán que hubo ahí un pequeño una pequeña activación que fue lo que provocó la salida de ese material ante esa situación y con todo este proceso que hemos venido desarrollando desde hace años de identificar este tipo de evento las familias los líderes comunitarios inmediatamente activaron planes familiares los planes comunitarios y se activaron para movilizar a la familia ante la situación que se estaba presentando la misma población dio a conocer la noche de este lunes que el volumen del río Brujo había aumentado y que sus aguas tenían sedimentos pero este martes volvió a su normalidad en Acción 10 Geraldine Domínguez 4 mil dólares necesitan los familiares del comerciante del mercado Iván Montenegro que murió ahogado en el río Bravo el pasado 16 de mayo veamos el reporte con Xochitl Mendoza que el pueblo nos ayude el pueblo nicaragüense nos ayude para trasladar el cuerpo de mi sobrino porque vivimos con una zozobra que no podemos dormir no podemos dormir yo no he podido comer no me entra nada estar esperando su cuerpo aquí trasladarlo para darle cristiana sepultura a mi sobrino se lo pedido de corazón pueblo de Nicaragua que nos ayude para que mi sobrino venga aquí Kevin Blas Cardoza como doña Iliana Cardoza son muchas las familias nicaragüenses que han perdido a un familiar cuando buscan el sueño americano esta familia habitante de las Américas 3 en el distrito 7 de Managua necesita recaudar 4 mil dólares para repatear el cuerpo de Kevin Blas Cardoza buscando el sueño americano pues se me lo dio el sueño americano a nosotros nos contactaron de medicina legal que le habían hallado en su pantalón su cédula con su nombre Kevin Kenner Blas Cardoza y de ahí nos pusieron fotos de él en medicina legal y nosotros reconocimos el cuerpo de él según los familiares el joven nicaragüense murió la madrugada del 16 de mayo él junto a otros ocho migrantes cruzaban el río Bravo sujetados a una cuerda pero una de las integrantes del grupo se soltó por lo que Blas la ayudó y hasta logró salvarse desafortunadamente el compatriota no corrió con la misma suerte quitan cuatro mil dólares pues para para traer su cuerpo y darles cristiana sepultura aquí aquí pues en su lugar donde él nació aquí creció con toda la familia gracias a Dios pues las personas que nos conocen nos han dado su granito de arena para poder pero todavía nos falta nos falta demasiado dinero Kevin era comerciante del mercado Iván Montenegro vendió su tramo donde comercializaba ropa y pagó a un coyote la cantidad de dos mil quinientos dólares para cumplir su sueño la familia Cardoza ha habilitado cuentas bancarias a las que usted pueda hacer sus donativos también ha habilitado alcancías que estarán circulando en el mercado Iván Montenegro barrio 19 de julio y Américas 3 también puede llamar a los siguientes números telefónicos 85 25 42 98 o bien al 86 20 60 97 Xochitl Mendoza Acción 10 Un nicaragüense es el primer inmigrante que desafió las aguas del río Bravo y logró cruzar el alambrado de púas que el senador Greg Abbott mandó a colocar a orillas del caudal con la intención de evitar el paso de los migrantes hacia Estados Unidos veamos el reporte con María Esther Ordóñez El gobernador de Texas Greg Abbott dice que llenará la frontera de alambres de púas con la intención de evitar el paso de los migrantes hacia Estados Unidos pese a ello Univision informó de la travesía que realizó el nicaragüense Yadet Iván Silva quien cruzó el río Bravo y posteriormente pasó el alambrado de púas una vez estuvo a salvo se arrodilló y dio gracias a Dios dijo al periodista Antonio Guillén que hace mes y medio salió de Nicaragua y debió enfrentarse a muchas dificultades ¿Me libraste? ¿A dónde vivo? La pobreza en la que vivo me impulsó a venirme para acá porque yo allá con el salario que gano si me tapo atrás no me trapo adelante mire muchas gracias ¿Y esto es para el azúcar? El comunicador afirma que el cerco formado por el alambre de púas se ha tornado peligroso para los indocumentados El nicaragüense aprovechó la cámara para enviar un mensaje a su familia Hay gente que se está entregando allá a la Guardia Nacional a la Patrulla Fronteriza otros deciden no entregarse la decisión va a ser tuya ¿Qué te han dicho? ¿Qué hagas? Bueno lo que he visto en la televisión es que los nicaragüenses tenemos pase para allá hasta el primero que no me han dicho nada voy a seguir para adelante ¿Qué mensaje le quieres dar a tu mujer? ahorita que yo te tengo aquí Mi amor que ya vine ya vine estoy aquí jamás pensaste que iba a estar aquí con tantos problemas que hay en el camino pero ya estoy aquí ahora amor que me pone el señor en el camino no amor otros con nacionales que han llegado a territorio americano se lamentan al enterarse que continúa vigente el título 42 ellos esperaban que tras cruzar la frontera pudieran optar al asilo Hicimos un sacrificio y que lo van a deportar pues no es fácil ¿me entiendes? hemos pasado por muchas cosas y esperamos en Dios pues que no sea así la semana pasada Estados Unidos y México acordaron acordonar con alambres de púas las orillas del río Bravo al lado mexicano para tratar de frenar la ola de migrantes que buscan el sueño americano María Esther Ordóñez Acción 10 con la intención de poner fin a los ataques en el territorio de Ucrania su presidente Volodymyr Zelensky declaró que el único funcionario ruso con el que desea reunirse es el presidente Vladimir Putin veamos los detalles con María Esther Ordóñez El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que su homólogo ruso Vladimir Putin es el único funcionario con el que está dispuesto a reunirse y que el único tema que abordarán será el fin de la guerra según Zelensky organizar cualquier tipo de conversaciones con Moscú es cada vez más difícil a la luz de lo que afirma son pruebas de las acciones rusas contra los civiles además agrega que Putin es quien lo decide todo los negociadores rusos y ucranianos han sostenido conversaciones esporádicas desde que las fuerzas rusas invadieron Ucrania a finales del mes de febrero pero ambas partes han informado que las conversaciones se han estancado en el día 90 de la invasión rusa el ministerio de defensa de Ucrania reportó que las tropas invasoras han sufrido un total de 29.350 muertes en sus filas cifra no reconocida por el gobierno de Vladimir Putin que no ofrece números oficiales el reporte indicó que las fuerzas armadas de Ucrania también destruyeron 1.302 tanques 3.194 vehículos blindados de combate 606 sistemas de artillería 201 lanzacohetes múltiples 93 unidades de defensa aérea 205 aviones 170 helicópteros 112 misiles de crucero 13 buques lanchas 2.213 vehículos de motor camiones cisternas y 43 unidades de equipo especial mientras el secretario general de la OTAN James Stoltenberg afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin ha cometido un gran error estratégico porque uno de sus objetivos al invadir Ucrania era tener menos OTAN en las fronteras de Rusia y ahora tiene más OTAN María Esther Ordóñez Acción 10 Es momento de hacer una pausa comercial enseguida regresamos con más de Acción 10 Continuando con más noticias el Ministerio de Salud reporta 47 casos confirmados por COVID-19 en la semana correspondiente el 17 al 23 de mayo respecto a los fallecidos no hay novedad con la cifra el reporte es de un fallecido por semana Geraldine Domínguez con el reporte 47 nuevos casos por coronavirus reporta en su informe semanal el Ministerio de Salud correspondiente del 17 al 24 de mayo también el reporte indica el seguimiento a 31 personas con síntomas asociados al virus que ya han cumplido el periodo de observación establecido según las autoridades sanitarias en la presente semana se reporta el fallecimiento de una persona atribuible al COVID-19 y se registraron otras muertes en personas con padecimientos crónicos en el reporte esta semana señalan que se han logrado la recuperación de 14,223 personas se han atendido hasta la fecha 14,508 nicaragüenses y han muerto a causa del virus 238 en acción 10 Geraldine Domínguez vigilantes del sector conocido como Marcos Somarriba atraparon a un ladrón dentro de una vivienda en el municipio de Tipitapa la madrugada de este martes en el sector del barrio Marcos Somarriba en Tipitapa el grupo de vigilancia de los negros quienes están a cargo en la zona atraparon a dos delincuentes robando dentro de una vivienda sujetos quienes eran el azote del sector el propietario de la vivienda manifiesta que son tres ocasiones con esta la que le han robado todas sus pertenencias no me estás viendo en este plan si hasta ahora te encontré afuera así nada matándome del tiempo para que el otro se cole para yo irme no me hemos agarrado pero ahorita ya todos los zapatos que estaban se sacaron las pilas porque si no hubiera sido por ahí hubiera sido haciendo las pilas en toda la cuadra y por eso para todas las niñas en la pala la robadera en estos sectores ha incrementado y más con la fuerte lluvia en el territorio los delincuentes aprovechan la oportunidad que los habitantes tengan un sueño pesado que beneficia a estos delincuentes para ingresar a las viviendas y llevarse todo lo que encuentren en su paso el grupo de vigilancia de los negros fueron una pieza clave a esa hora de la madrugada quienes se encontraban en su última ronda y observaron a uno de los ladrones fuera de la vivienda en modo sospechoso ya que jamás lo habían visto en el sector por lo que rápidamente los atraparon yo vengo ahorita al último ronda de nosotros vengo a la última vuelta cuando yo vengo el tipo que supuestamente haciendo simulado arriba abriendo mango pero yo lo que me chiveo que en la vuelta no una pala entonces yo me paro ¿qué onda? le digo no me abriendo pichinga yo me abriendo el bicicleta y lo miro se me va caminando y le digo no man quédate ahí por favor entonces yo le veo al otro compañero mío cuando yo me sumo a la puerta el mío el hombre camisa negra adentro al chante los dos delincuentes fueron trasladados por agentes policiales en la patrulla a las celdas preventivas del distrito 8 a espera de ser procesados por el delito de robo para Acción 10 Danilo Muñoz en plena vía pública dos caponeros se agarran a golpes por la disputa de pasajeros esto ocurrió en las inmediaciones del mercado israel levites veamos el reporte con José Abraham Sánchez todos los nicaragüenses tenemos derecho a sobrevivir trabajando dignamente en la oportunidad que creemos viable pero sin afectar a otros tampoco faltando a nuestros principios morales hace años el servicio de caponeros ha proliferado en algunos puntos de la capital creciendo de manera desordenada haciendo competencia desleal al sector selectivo que a diario se quejan pero siendo una alternativa económica para los más pobres aunque viajen incómodos y exponiéndose al peligro esta mañana en el mercado israel levites de cuneta a cuneta dos conductores de caponeras sin importarle sus vidas ni el escándalo en la vía pública se trinzaron a un duelo de puñetazos y patadas todo por clientela el pleito terminó hasta que ambos se cansaron sin que ninguna autoridad actuara en ocasiones anteriores en otros sitios de la capital la página de calulo 7t ha publicado múltiples accidentes de tránsito donde se encuentran involucrados también conductores de caponeras la misma página ha captado y publicado situaciones donde supuestamente algunos conductores de caponeras aparentemente consumen algunos tipos de alucinógenos otros fuera de cámara consultados aseguran que no son caponeros se trata de jóvenes que limpian vidrios de autos en los semáforos de las colinas lo que también es peligroso para los conductores Josia Fran Sánchez Acción 10 el empresario isleño Milton Arcia se queja que la tarifa de transporte de los demás sectores ha subido no así la del transporte acuático que se mantiene congelada detalles en el siguiente informe a más de dos meses que el INE ocupara una pipa con 2.500 galones de diésel al empresario isleño Milton Arcia este aún sigue esperando le regresen el combustible valorado en 12.000 dólares este director de INE que fue que dio la autorización que la pipa la quitaran y que la quitaran llena de combustible y me la entregó vacía no me da ni el combustible ni el permiso como podemos trabajar aquí en Nicaragua presidente comandante Ortega como se puede trabajar aquí en Nicaragua con esta clase de funcionarios que manejan una burocracia y que lo que hacen daño es al pequeño empresario estoy agotando la vía administrativa para ver porque si no pues voy a actuar por la vía legal lo que la ley me permite a mí de la vía legal acusar a ese director de INE que él me va a pagarme con lo demás tiene que pagarme hoy, mañana o pasado mañana pero me paga esos 12.000 dólares la excusa del INE según Arcia es que no contaba con un permiso para transportar combustible pero el empresario ha mostrado que sus permisos están tramitados y pagados pero irresponsablemente el INE no entrega el permiso final pero si agarraron la plata para cobrar me cobraron 36.500 Córdoba de pago INE ahí los recibo ahí los tienen todos ustedes y yo los tengo también si cobraron son eficientes a cobrar pero deficiencia de la respuesta la burocracia que tienen todos estos funcionarios que le hacen daño al gobierno le hacen daño al mismo presidente Ortega le hacen daño con esa burocracia que manejan ellos que viven sentados como rey a costa de los impuestos que nosotros pagamos para que se les pague a ellos Arcia hace un llamado al presidente Ortega con quien en ocasiones ha conversado yo no soy ningún narcotraficante no soy un jueputa de la orden de dinero soy un hombre de trabajo que me gano la plata con el sudor de mi frente y el sudor y la ayuda de mi familia así que presidente comandante Ortega este es un llamado que le hago yo esto no es político esto no es querera es el daño que vienen haciendo a sus funcionarios el impuesto que cobra la portuaria 300% andaba al rama andaba a preguntarle al rama cuánto le subió a la pobre gente está pegando el grito al cielo la empresa portuaria de impuesto y los buseros y todo el mundo subió y a nosotros no subieron la tarifa la tienen congelada ¿cuánto tendría que ser la tarifa? mira imagínate vos 13 años aquí hemos aguantado aguantado 13 años de alza de combustible todo lo que ha subido aquí y nosotros seguimos cobrando los mismos 50 a Córdoba pese a todo el calvario que le ha tocado vivir con funcionarios del gobierno dice que no se irá del país como muchos lo están haciendo que prefiere morir en Nicaragua con las botas puestas con cámara de Erasmo Hernández José Fran Sánchez Acción 10 damos espacio a nuestros anunciantes ya volvemos continuamos el Ministerio Público en Nicaragua necesita ser reformado para que todos los nicaragüenses puedan acceder a la justicia consideren expertos en materia penal Carlos Larios con el reporte completo experto en justicia penal consideraron que el Ministerio Público en Nicaragua necesita con urgencia una reforma que propicie que todos los nicaragüenses reciban igual trato por parte de los fiscales y se elimine la impunidad que tienen algunas personas en el país este contexto de una reforma al Ministerio Público y yo diría al sistema de justicia en general es un sistema que se torna muy complejo muy complejo porque tenemos nosotros una clase política que ha venido durante los últimos quizás 20 años y con bastante énfasis en los últimos 15 años desmantelando todo la institucionalidad democrática que habíamos logrado avanzar los nicaragüenses desde los años 90 hasta llegar a una desaparición diría yo de la separación e independencia de los poderes del Estado en Nicaragua y la concentración del poder no existe la independencia ni la separación de poderes yo llegaría a decir que no existen poderes en Nicaragua lo que hay es un solo poder en Nicaragua el Ministerio Público es visto propositores como una institución al servicio del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo a tal grado que las víctimas de funcionarios o de simpatizantes del partido de gobierno ni se atreven a visitar esta institución para interponer una denuncia porque consideran que los fiscales no harán su trabajo el Ministerio Público tiene que ser independiente precisamente para aplicar el principio de igualdad ante la ley y este principio de igualdad lo que hace generar un ambiente de confianza en la ciudadanía si alguien roba esa persona va a ir a la cárcel si alguien mata va a la cárcel si alguien le roba al Estado va a la cárcel si alguien viola derechos humanos va a la cárcel pero cuando cuando el Ministerio Público es utilizado con fines políticos se genera todo lo contrario en lugar de generar paz en lugar de generar seguridad jurídica el Ministerio Público contribuye a la desestabilización del sistema político en general y a la desconfianza de los ciudadanos en la administración de justicia las apreciaciones los expertos las dieron en el conversatorio denominado un Ministerio Público para la Democracia ideas para mejoramiento en Nicaragua promovido por la organización Expediente Abierto estos sugieren establecer una fiscalía independiente modificar la forma en que se elige el fiscal general de la República crear una policía judicial diseñar políticas de priorización de casos entre otros puntos informó para Acción 10 Carlos Larios el organismo urnas abiertas criticó la negligencia y hermetismo de los magistrados del Consejo Supremo Electoral quienes aún no han convocado elecciones municipales Carlos Larios con los detalles la directora del organismo urnas abiertas Olga Valle cuestionó que los magistrados del Consejo Supremo Electoral hasta la fecha no han convocado a los partidos políticos para participar en las próximas elecciones municipales y tampoco han presentado el calendario electoral normalmente en años electorales el 5 de mayo se presentaba la convocatoria de elecciones y el 11 de mayo se presentaba el calendario electoral desde que Ortega regresó al poder estos tiempos han venido disminuyendo de un año a seis meses estamos esperando debido a que la autoridad se encuentra en total hermetismo y en silencio sobre qué está sucediendo con el actual proceso electoral municipal donde se esperaba se convoque a una elección para el 6 de noviembre elegir concejales alcaldes y vicealcaldes en Nicaragua desde el 2008 la oposición al partido oficialista frente sandinista ha venido denunciando una serie de fraudes electorales en las elecciones municipales y generales los resultados de las más recientes que se realizaron el 7 de noviembre de 2021 fueron cuestionados a lo interno y a nivel internacional por una serie de medidas represivas ejecutadas por el gobierno en contra de opositores y partidos políticos principalmente lo que estamos esperando es que haya una garantía en un proceso electoral que se haga con transparencia con competitividad para poder abrir el camino a una transición justa y libre actualmente el gobierno de Daniel Ortega mantiene tras la reja o bajo arresto domiciliar con custodia policial a siete opositores que en el 2021 manifestaron sus intenciones de correr como candidatos a la presidencia de la república mientras la comunidad internacional le exige al mandatario la realización de elecciones libres justas y transparentes informó para Acción 10 Carlos Larios dos personas fallecidas y varias lesionadas dejó un accidente de tránsito en la cuesta conocida como el volcán en el municipio de San Sebastián de Yalí del departamento de Ginoteca veamos mayores detalles con nuestra periodista Jocelyn Rojas dos muertos y varios lesionados dejó como saldo el vuelco de una rastra cargada con cemento el accidente vial ocurrió la mañana de este martes en la comunidad La Naranjita sobre la carretera que conduce hacia el municipio de San Sebastián de Yalí en Ginoteca de forma preliminar se conoció que los afectados viajaban en el automotor que salió con la carga desde San Rafael del Sur y tenía como destino la ciudad norteña los fallecidos fueron identificados como Javier Antonio Ampie Valtodano de 32 años de edad originario de San Rafael del Sur y Alexander Villagra originario de Ginoteca este último falleció cuando era atendido por los médicos mientras que los lesionados fueron identificados como Giovanni Francisco Montoya originario de Nagarote y Trino Ezequiel Altamirano de Ginoteca la rastra quedó sobre una valla de contención en la carretera en Acción 10 Jocelyn Rojas un motociclista y su acompañante resultaron gravemente lesionados luego que el conductor de un microbus los impactó en el kilómetro 13 de la carretera Masaya Kevin Arrieta con los detalles el motociclista Octavio Palacios y su acompañante Sergio Ocon ambos comerciantes de celulares del mercado Roberto Huembes fueron fuertemente impactados por un microbus propiedad de una empresa de envíos que era conducido por Orlando Cardoza en el kilómetro 13 carretera Masaya cuando se dirigían a un entierro en Ticuantepe la mañana de este martes mira yo ya voy coronando a este como puedes ver los muchachos vienen a alta velocidad vienen exageradamente mal ellos no tienen otra no sé si fue que aceleraron mal o frenar porque no se ve ni un frenazo ni nada ellos venían a acomodarse con el microbus claramente que me hace dar vuelta y ellos pues vienen a este lado pero como que vienen huyendo de alguien pero este y desgraciadamente así son las cosas o sea que nadie quiere molestar a nadie y me fregar a nadie y tan pronto ya cruzándome la intersección ellos vinieron a dar cubo ¿lo había visto de largo ya usted? ¿Perdón? ¿ya los había visto de largo que venían? No, si ellos vienen sí, ellos vienen ya de largo vienen largo yo no sé cómo les dio para venir aceleradamente solo a pegar con el microbus los lesionados fueron trasladados en estado reservado en una ambulancia del menemérito cuerpo de bomberos al hospital Manolo Morales el muchacho el que iba conduciendo pues iba reventado el pobre le tuvimos que estar hablando ayudándole porque ya no se movía iba amarillo ya parece que ya los signos vitales iban bastante bajo el de atrás no se movía del todo le estuvimos hablando hablando y lo montamos en la ambulancia de los bomberos las dos manos las dos muñecas el lado de fémur izquierdo en el fémur iba quebrado desbaratado iba prácticamente que si vos te fijas en el microbusito estaba hundido y esa lata es dura ese microbusito es para que eso se mataran pero gracias a Dios iban con vida pero Dios quiera hombre que viva al lugar se hicieron presentes agentes de la dirección de tránsito nacional para levantar el croquis del accidente y determinar el grado de responsabilidad de cada conductor con imágenes de Julio Real para Acción 10 Kevin Arrieta la policía nacional desarticuló una banda delincuencial denominada el negro Wilson los delincuentes fueron capturados en el municipio de San Rafael del Sur los detalles con Erick Hurtado la policía nacional informó que desarticuló la peligrosa banda delincuencial denominada negro Wilson cuando se movilizaban en el municipio de San Rafael del Sur en esta camioneta Toyota Prado placa M187-024 el operativo policial se realizó exactamente frente a la fábrica productora de cemento canal indicándose que fueron detenidos siete sujetos que responden a los nombres de Alvin Alfonso Wilson Joseph Dimas José Espinosa Delgado Milton de Los Ángeles Aragón Norland Adán Aragón Donald Enrique Sandoval Soazo Carlos Adán Ordóñez y Lester Salomón Reyes Rivas la información la brindó el comisionado mayor Edi Peralta jefe de la delegación del distrito 9 que cubre los municipios de San Rafael del Sur y Vigel Carmen quien detalló que en la requisa al vehículo y detenidos se ocuparon una escopeta calibre 12 un fusil calibre 22 dos pistolas un revólver calibre 38 62 unidades de municiones de diferentes calibre y cinco pasamontañas las autoridades policiales realizaron printaje a las armas ocupadas determinando que recientemente habían sido disparadas y que los integrantes de la banda de delincuentes Nero Wilson son autores de los delitos de crimen organizado y tenencia ilegal de armas de fuego los que ya fueron puestos a la orden de las autoridades competentes les informó en acción 10 Eric Hurtado Urbido Hacemos una breve pausa comercial ya regresamos Gracias por continuar con nosotros familiares de la joven encontrada a muerte en la casa que alquilaba en las Américas 3 rechazan dictamen médico forense emitido por el instituto de medicina legal nos enlazamos en vivo y en directo desde control de estudio con nuestro periodista Kevin Arrieta quien nos tiene mayores detalles muy buenas tardes Buenas tardes Maribel Montenegro y a todos los amigos televidentes que se informan a esa hora a través de noticiero Acción 10 cara a cara con la noticia efectivamente familiares de Jaycey Moreira de 20 años de edad encontrada muerta el pasado 9 de mayo en la casa que alquilaba en las Américas 3 en Managua rechaza el dictamen forense emitido por el instituto de medicina legal que señala que la joven se quitó la vida por la vía del ahorcamiento este lunes Cristian Silva madre de la UCCISA fue citada en horas de la tarde por la comisionada mayor Beatriz Narváez jefa de la estación 7 de la policía nacional quien le leyó el dictamen afirmando pues que la joven se había suicidado escuchemos declaraciones me llamó la oficial la encargada del distrito 7 para para leerme el dictamen me dijo que había sido un suicidio y que no había forcejeo ni violencia donde está contradictorio porque mi hija está golpeada tiene golpes en la cara le restregaron los bracken y tiene la piel desprendida y tiene moretones en su muñeca entonces el dictamen dice eso pero yo no estoy de acuerdo porque yo sé que a mi hija me la mató ese hombre usted pudo tener en sus manos el dictamen médico forense no le pedí una fotocopia porque tengo derecho soy su mamá no me la quiso dar me dijo que ella no estaba autorizada para eso y le pregunté si podía tomarle una foto y me dijo también que no que tenía que pedir permiso pero que le dije yo que lo pidiera y me dijo que no podía en ese momento si desde el comienzo presentamos pruebas presentamos fotos presentamos pruebas de testigos los testigos que andaban con ella y está claro que fue un asesinato femicidio el día que llegamos nosotros solo él estaba con ella solo él estaba con ella y él fue el único que estaba ahí con ella y el que la amenazaba a ella y todo eso uno y dos como se pudo haber colgado ella si había una cuerda menos de un metro era una cuerda que era un mezcate de un gato nunca estaba el pedacito donde se colgó el pedacito de madera que era de un cortinero donde se colgó no lo pudo haber aguantado el cuerpo nunca lo pudo haber aguantado uno y dos de frente del policía eran tres pedazos de madera del cortinero en frente del policía yo quité uno con la mano y le enseñé como puede aguantar esto un cuerpo y lo quito delante de él se quedaron callados no dijeron nada entonces prácticamente están rechazando el dictamen emitido por los médicos prensa me dicen sí claro porque dicen que fue suicidio y no fue suicidio ahí hay asesinato está claro está todo claro yo no entiendo por qué quieren desviar desviarse por otro lado si no es así sí hasta tienen pruebas de los bomberos que llegaron sí los bomberos cuando yo porque yo fui a llamar a los bomberos cuando yo llego con los bomberos ellos vienen y me dicen que llamar a la policía llamar a la policía porque está raro de ahí no se pudo haber colgado los mismos bomberos me dijeron eso yo fui el que llamé a la policía en ese momento José Antonio Silva ahí teníamos declaraciones de la madre y el padrastro de la fallecida de nombre Jayce Moreira de 20 años de edad quienes señalan que pese a haber presentado pruebas que acusan o todo indica que Abraham Ramírez expareja de Moreira como el principal autor de la muerte los parientes de la joven fallecida acusan a la institución policial de desviar el proceso investigativo por influencias de un familiar del señalado ahora vamos a escuchar rápidamente declaraciones del abogado acusador quien señala que una vez que concluya el proceso investigativo de la policía nacional se envíe toda la documentación al ministerio público y este emita una acusación acertada escuchemos y ministerio público lo vamos a visitar cuando ellos lo tengan vamos a poner en conocimiento de ellos nuestros puntos de vista para que tomen una decisión acertada que puede ser que el ministerio público decida que mande a practicar otros actos de investigación o que tome una decisión se acusa o no acusa en dependencia de la investigación la familia de la víctima no va a quedarse con los brazos cruzados no vamos a aceptar porque no son ciertos no son correctos esos actos de investigación realizados aquí hubo la muerte por razón de género de la víctima Jace y aquí nosotros vamos la familia y yo como asesor legal de ellos vamos a llegar hasta el fin y aquí se va a hacer justicia y vamos a mover cielo y tierra para que aquí la justicia en este país sea una realidad a favor de las víctimas este próximo martes 31 de mayo familiares vecinos y amigos de la fallecida realizarán una marcha a partir de las 4 de la tarde para demandar justicia y que el caso no quede en la impunidad el punto de partida lo estarán dando a conocer a través de las diferentes plataformas digitales un día antes esta información por supuesto se la estaremos ampliando en nuestra edición de las 7 de la noche de esta manera regresamos a estudio con Daniel Obando Estrella adelante gracias Kevin Arrieta científicos de la NASA han manifestado que los universos se van expandiendo cada día más en vez de atraerse entre ellos mismos científicos de la agencia espacial de Estados Unidos NASA advierten que algo extraño está ocurriendo con el universo que va contra las mismas leyes de la física al respecto nos explica el astrónomo y científico Alan Castillo Pacheco calcula que se está expandiendo de 450 mil hasta un millón y medio de kilómetros por hora o sea es una expansión maravillosa ahora hay que contemplar otros puntos de la ciencia que debemos de comprender porque si el Big Bang inició hace 13 mil 800 millones de años nada según la ley de la relatividad puede viajar más rápido que la luz deberíamos de tener despacio 13 mil 800 millones de años sino que tenemos en la actualidad 93 mil millones de años luz despacio entonces va contrario a los principios de la ley de la relatividad las leyes de la física dicen que por la fuerza gravitacional las galaxias sistemas solares y otros cuerpos celestes deberían atraerse entre sí pero sucede lo contrario el universo se expande en 1929 Edwin Hubble descubrió lo que se llama el efecto Doppler que es el corrimiento a lo rojo se dio cuenta que las galaxias y las estrellas se están alejando una de otras y entonces es ahí donde se aplicó y la manera en que se justificó fue lo que se llama energía oscura y materia oscura tenemos de energía oscura un 70% aproximadamente y aproximadamente un 25% de energía de materia oscura ¿qué significa eso? más del 90% de lo que conocemos como un universo es de materia y de energía oscura el universo se expande como una inmensa chimbomba y eso en millones de años será peligroso porque nuestro universo se sigue expandiendo y es ahí donde mucha gente se cree y hay muchas teorías como la teoría del Bigger Rig que significa que vamos a llegar a una destrucción total porque es como una chimbomba que va creciendo se va expandiendo pero va a llegar a un momento en que va a dejar de crecer y podría haber un rompimiento de nuestro universo y es que en la misma Biblia está escrito según Castillo Pacheco que el cielo y la tierra pasarán más la palabra de nuestro creador jamás pasarán con cámara de Erasmo Hernández José Abraham Sánchez Acción 10 Antes de finalizar muchas felicidades al matrimonio Martínez Pineda por festejar 30 años en unión De manera muy especial felicitamos a la joven auxiliadora Rosales por estar festejando un año más de vida los saludos con mucho cariño de su papá don Víctor Rosales hasta Puzoltega felicitamos de manera especial a Lady Noemi Santeliz Peralta por estar celebrando un año más de vida de parte de su mamá y abuelita que la quieren mucho Un saludo muy especial también para Sonia Meléndez hoy festeja la grata fecha de su cumpleaños en San Rafael del Sur un saludo muy especial a mi guapo sobrino Samir López Rugama cumple 9 años los saludos van de parte de toda la familia quienes lo queremos muchísimo Que la pase de lo mejor así llegamos al final gracias por habernos acompañado feliz tarde Esto fue Acción 10